María Teresa, hay un dato que a mí me resultó particularmente emocionante. Coque, en vida, te dijo que quería, por supuesto, viajar contigo alrededor del mundo. Sí. Llevarte a conocer Europa y una promesa que hoy toma tu nieto, el hijo de Alex. Sí. ¿Qué sentiste cuando él repite esas palabras? Bueno, mira, la verdad es que yo no quiero referirme, o sea, te voy a decir, sentí muchos calos fríos, sentí una emoción muy grande, pero yo no quiero ver tú nombrar acá ni a mi nieto por protegerlo, porque si a mí me han atacado, yo quiero que mi hijo y ellos estén tranquilos, que no quiero que nadie le haga daño, porque ya es mucho, ves tú, nosotros no le hemos hecho daño a nadie, o sea, nosotros no le han hecho mucho daño. Entonces... ¿Crees que hay alguna mafia detrás de esto? Yo siempre he pensado que cuando caigan, no solamente van a caer los jóvenes que mataron a mi hijo, sino que van a caer muchas personas, que no son personas cualquiera. Porque si hubiese sido una persona común y corriente, ya la habrían tenido, ves tú, desde niño. ¿Qué son esas personas que no son cualquiera, que no son común y corriente? Bueno, en ese día en la cucaracha había muchos hijos de muchas personas pudientes. ¿Hay una especie de red de protección entonces? Yo pienso que sí. ¿Hay una red de protección de gente con poder económico o se extrapola también a fuertes autoridades de este país? Bueno, yo creo que de todos, ese día también había, en la investigación que tienen las policías, o sea, había gente de, como te digo, de, que no era cualquier común corriente, o sea. ¿Estás satisfecha con el trabajo de las policías? Sí. Yo, eh, creo en la investigación que hizo el comisario Arena con el, con Abate y el otro comisario Jorge, no recuerdo el nombre en este momento. Lo que más admiro de ellos es que nunca tuvieron contacto con nosotros. Nunca ellos se acercaron y hicieron su trabajo. Yo no confié en las policías de Concepción. Entonces, yo creo que, que ellos hicieron su trabajo y, bueno, eh, ustedes, si quieren saber más cosas de los expedientes, todo, eh, podrían incluso también invitar al, al mismo abogado de nosotros, Fernando Senguer. Pueden invitar, como te decía, el comisario Arena, que llevo la investigación. Él fue aquí un año entero que estuvo, hizo un seguimiento. Entonces, ¿sabes tú que yo, mira, te voy a ser bien sincera. O sea, yo no, ¿sabes tú? No sirvo mentira. Eh, Alex llevaba expedientes para, para estudiarla. Y yo, ¿sabes tú que no me conformaba con lo que me decían? Y yo dejaba, cuando ya les estaba demasiado antes, eran ya, pasaron como cuatro, como tres o cuatro años, y yo les saqué un expediente. O tres años serían. Y yo ahí vi que había en tráfico de llamados de los jóvenes que acusan. De Santa Juana a Concepción, a la misma hora que Coqui desaparece. Ahora, dime tú, pusieron las manos, unas manos en el puente, a la pasada del puente Juan Pablo II, como que Coqui se había tirado al río. O sea, ellos pensaron que Coqui lo habían tirado al río porque es una curva que ningún vehículo va a parar donde me fueron a botar a tirar a mi hijo. ¿Crees tú que en esta red de protección participe gente de círculos políticos importantes? Mira, la verdad es la cosa de que yo siempre he pensado que habían hijos también de gente de la política. Porque cuando se desaparece Coqui, ningún político me ayudó. Yo me acuerdo que cuando desaparece, una vecina me dice, vamos a esperar al senador en ese tiempo, era a veces que viera Gallo al aeropuerto. Imagínate, mi hijo se había desaparecido hacía tres días y lo fuimos a esperar al aeropuerto. Y yo llorando le pedí que me ayudara, nunca me ayudó. Ningún persona de los políticos de Concepción, solamente el que me ayudó a mí, estuvo en todo momento en el funeral, me acompañó a ver los restos de Coqui, que después volví a verlos, fue el senador Nelson Ávila y Felipe Letelier. Que a ellos, tengo que darle mi agradecimiento hasta el día de hoy, están en contacto. Pero después, para el funeral, todos llegaban. Cuando estaban también las marchas, estaban en candidaturas, todos. Y antes, nadie. ¿Habó una teoría alguna vez, de que esto era una venganza o una revancha política, porque tu ex marido, Jorge Matute, era sindicalista? ¿Le da cierto asidero a eso, o no? Mira, la verdad de las cosas que yo te voy a decir, que mi marido, siempre fue, en el 80, del 80, más o menos, fue, empezó como dirigente sindical. Y era el presidente nacional del petróleo. También me duele mucho, que muchas veces me han dicho comentarios, que mi esposo, como que, que traficaba drogas, imagínate, era un hombre muy conocido, muy luchado por sus trabajadores, y me duele, porque era el padre de mi hijo. ¿Por lo mismo crees que hay alguna revancha? No, no creo, porque cómo, mira, o sea, si él era el dirigente sindical, matarle a un hijo, entonces, yo, no sé, pues maten al dirigente, pero no se desquitan con la familia. Pero no creo, fíjate, porque él siempre se la jugó por sus trabajadores, y por algo llegó a ser vistas, tuvo el presidente nacional del petróleo. Y ustedes vieron cuando falleció, que, que toda la empresa, de Concepción, lo estaba esperando, viajó gente de la empresa Punta Arena, viajó gente de la empresa Concon, viajaron gente de la empresa de allá de Ecuador, de Colombia, dirigente, entonces, de Coderco, de todas partes, entonces, ¿sabes tú qué? ellos, ellos trabajan, su trabajo es luchar por el bienestar de los trabajadores, entonces, él también, ves tú, entregó toda una vida a los trabajadores, también, llevaba ese dolor tan grande como padre, que los hombres a veces no saben demostrar, ves tú, lo que sienten, todo eso le pasó la cuenta, ¿tú crees que todo eso tiene que ver finalmente en su cáncer? Mira, la verdad, las cosas que los últimos dos días, la enfermera que lo cuidó, me dijo que, él llamaba a Coque, decía, era, cuando estaba ya agonizando, lo único que sabía llamar a Coque, y me duele mucho que haya partido, sin saber la verdad de su hijo, pero lo único que le pido a Dios yo, y a todos, Chile, a todas las madres, a todos, los papás, a los jóvenes me están escuchando, y a los que también asesinan a mi hijo, si yo algún día llego a partir, me gustaría partir y decir, cumplí con la misión que estoy haciendo, cumplí con haber encontrado la verdad de mi hijo, y también pedirle a la justicia, que hagan justicia por todas las personas que desaparecen, porque hay muchos coques, en Chile, no solamente el mío, y yo cuando toco puertas, no toco puertas solamente por mi hijo, sino por todos los que desaparecían.